Líderes en energías limpias, Extremadura es clave en los planes de Iberdrola para seguir impulsando las energías renovables en nuestro país y en el resto del mundo en los próximos años. Estamos en Ciclavín, donde está muy avanzada la construcción de una planta solar que evitará la emisión de 110.000 toneladas de CO2 al año. Esta instalación también supone un importante impulso para el empleo local, a pesar del contexto tan difícil que supone la pandemia. En los momentos punta de su construcción trabajan más de 1.000 personas, de las cuales cerca del 60% son extremeños. Parte de la energía 100% verde que producirá esta planta se destinará a dar suministro a los 9.000 puntos de la red propia de Oran. La electrificación es un catalizador clave en el mundo post-Covid y por eso hemos acelerado nuestras inversiones hasta cifras récord para impulsar a través de las energías renovables una economía descarbonizada. La electrificación es un catalizador clave en el mundo post-Covid y por eso hemos acelerado en el mundo post-Covid y por eso hemos acelerado en el mundo post-Covid y por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!